¡Activación! ¡Arriba! 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 Derecha, Izquierda, 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 Izquierda Huya por allá, huya por aquí, huya por allá, what the way, que manera, what the way, que manera, boy, si la beso en la boca, boy, si la beso en la espalda, boy, si la beso en el cuello, boy, a la vez que soy, tu papi es más sexual, ay, el más sexual, y cuando estoy contigo, y el chame, 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 chame Agacha, 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 agacha ¡Activación! Agacha, agacha Chiquitón, 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 chiquit Oye aquí, subo allá, oye aquí, subo allá. Juegos con la música de que para que puedan bailar. Oye aquí, subo allá, oye aquí, subo allá. Dígame que no me quiero, me quiero, me quiero. ¡Como dice mi gente! Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Ay, todo el mundo, mira, mira, arriba, arriba A mí no me he dicho la mano, arriba, arriba, arriba Con esta gente que quiere fumar con chera Con esta gente que quiere fumar el exorde Lo que quiere es locura Con la mano, arriba, 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 arriba Con la mano, arriba Con la mano, sube la mano Oh, 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 oh Sígana, sígana Si quieren guerra, pelearé Defenderé a mi reggae Contra todos Porque Dios está de mi lado Sígana Si quieren guerra, pelearé Defenderé a mi reggae Contra todos Porque Dios está tentando Ya campañas, yo les voy a enseñar Que contra el reggae no se debe luchar Suelta la pena ya Mira que todo es Panamá Ya quiere gritar Si quieren guerra, pelearé Defenderé a mi reggae Contra todos Porque Dios está de mi lado Porque Dios está de mi lado Sígana Si quieren guerra, pelearé Defenderé a mi reggae Contra todos Porque Dios está de mi lado Que defendiendo a mi país Cuando subo a la carima Gritando todo el mundo Mira y hasta la vecina Políticos, doctores, policías, ejecutivos Los rumbo a bailar Los rumbo a bailar, gritar los coros de mi discos Oh, 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 oh Yeah, eh, eh Oh, 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 oh Sígana 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 Si quieren guerra pelearé, venderé a mi reggae, contra todos, porque no se está de mi lado sin alambre. Si quieren guerra pelearé, venderé a mi reggae, contra todos, porque no se está de mi lado sin alambre. Ya mi led, 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 ya mi led De aquí la gente lo sigue mirando, el estilo que sigue brindando, acabando chocando, lientendo, gozando, bailando sonido que mueve. Yo nunca me quedo, me quedo, me quedo Súbala allá Oye la King Súbala allá Contengo la música reggae para que puedan bailar Oye la aquí, súbala allá, oye la aquí, súbala allá Contengo la música reggae para que puedan bailar Llego, llego, llego Mira que bueno, todo el mundo viento Esto lo siento, este es mi tiempo Dicen que hacen funeral, controlan capital Y todo el mundo sabe que son sin saña Nada más, pico pa' sesibar y guiar Pa' el fucking Killaclan No hay como Chorillo entre Panamá, cana La gente no quiere pelear, la gente quiere ya gozar Estoy cansado de 4, 5, 7 funeral Así que vamos a bailar, como hermano a disfrutar Con esta plena hasta el final Mira que bueno, todo el mundo viento Esto lo siento, este es mi tiempo Ay que bueno, todo el mundo viento Esto lo siento, este es mi tiempo Por eso Mira las pistas, las chicas están picando Los chicas y patinas te quieren peleando Manequeados porque ya estaban fumando Yo no estoy queriendo, pido pa'l comando A mi me gusta cuando meneas tu cuerpo Cuando lo haces tu me dejas casi muerto Ay que bueno, muévete mas lento Si tu no paras, yo te juro que me ven Ay que bueno, todo el mundo viento Esto lo siento, este es mi tiempo Si tu no paras, yo te quiero que me dejas Si tu no paras, yo te quiero que me dejas Ay que bueno, todo el mundo viento Si tu no paras, yo te quiero que me dejas Como y lo repito, pido pa'l comando Con F.I.A.C.E. puse a la dialena dando Entonces amigo yo cobre, busco Kapancul Busco dinero, y al ver, dame un beso Si tú lo vas a hacer yo te juro que Mira que bueno, todo el mundo lleno Esto lo siento, este es mi tiempo Ay yo, yo no, me dono, me dono, me dono, me dono, me dono, me dono Ay yo, yo no, me dono, me dono, me dono, me dono, me dono Ay yo, yo no, tranquila Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me paren que lo que viene es pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Anguele, carro, motor, ágil y mosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el requetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Más gasolina Tenemos que ir yo a algo pendiente Tu me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Tenemos que ir yo a algo pendiente Tu me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Sumale mambo Sumale mambo Sumale mambo Sumale mambo Para que mi gata Prenda los motores Sumale mambo Para que mi gata Prenda los motores Que se me pare Que lo que viene Es pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Déjame ir justo a tu piel Entrégate Aunque yo sea menor de usted Enséñame Todo lo que tú sabes hacer Con este señor Aéchele salzón y condimento Demuestra su talento Deja de arriba Déjame quitarte el traje de ejecutiva Llega tu gallo A la gente de guayo El maramo se va a comer el guacamayo Repito y encima los subrayos A la gente de guayo A la gente de guayo El maramo se va a comer el guacamayo El maramo se va a comer el guacamayo El maramo se va a comer el guacamayo Y repito y encima los subrayos El maramo se va a comer el guacamayo El maramo se va a comer el guacamayo El maramo se va a comer el guacamayo Repito y encima los subrayos Repito y encima los subrayos A la gente de guayo A la gente de guayo Eso, eso con qué se come Con camarones El maripa es pa' los campeones Doble U con Candel Los mejores Looney Nos metimos en los millones Doble U el sobreviviente Candel Looney Tums Oye hermano El Dream Team sin duda alguna Mayor que yo Todos Para negritas que les gusta darle duro Doble U 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 En mi barrio se ven gente Ray Young y GFZ Grita Paleta Dame paleta A tu papi que te compre una Que no sea maceta Dile Paleta Dame paleta Siéntate y cómetela completa Paleta Dame paleta Llega tu cheesecake Mamá rompa la dieta Ya Ya Mami te veo con el neo La paleta Caneo Si tienes bajos de azúcar No es dulceo Obligao Vamos a comer helao Yo no te pala yao Bota del diametica Su paleta y caproao Jumping Jumping Como el monkey La nena chapura A un cachurrito Plonky Se le rita en tu boca Ni en tus manos ni en tu combi Jumping 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 Se los controlao Te pasamos por lao Te hay que ir diseñando Te hay que ir En tu boca 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 Paleta Dame paleta Tu compi que te compre una que no sea maceta Dile Paleta Dame paleta 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 Y cuídate Y cuídate donde te pille Dale sobra En la cuenta Paleta En tu boca En tu boca En tu boca Para mi Así Así Chúpala 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 Sin verse Don Bailando, lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando, sin miedo, dale que me estás calentando ¿Qué pasó, ma? Pide lo que pudiera, no estoy jugando Sin miedo, déjate llevar por el mambo ¿Estás listo? ¿Estás listo? Bailando, 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 Bailando Bailando, 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 Bailando Oh oh oh, Motherfucker, time to Freddy Macho Gangoo X2 Con un animal, con un animal que se la caja pa' y la matala Con un animal, con un animal, la que la atacá, la que la atacá Bien, 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 tú no se mates, que así sigue demasiado brutal Cuidado con el animal, muy rabioso Camino, 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 Camino Nos fuimos Como un, como un animal, salvaje y letal Le golpe encima, muy presa, muy natural A cien grados, pegao, más que el Crazy Blue Sudar la piel, como un pollo, a lavar mi chú El más siguiente, reándose a su sallaca Con el kilómetro, con se machaca, sigo en delgado Bien pegado, el dinero y la fama no me han cambiado Toda la noche activado Bailando, lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando, sin miedo, dale que me da Dale, estando, y de lo que tú quieras nos Bailando, sin miedo, déjate llevar con el bambú Jack, 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 Jack Fuego Estaba correcto por el asesinato de dos en el marco Fuego Chase, chambonea, dale, chambonea Chambonea, dale, ese chambonea. Vamos a darle y dejemos los cuentos. Yo soy un tipo que vive de la aventura, Estamos en la noche y en la noche hay locura Quiero conmigo que la nota se le suba Que no bailes cangrin, que esto sí es abrazura Tú quieres ver como le meto bien duro Dale pa' que yo estoy sin seguro Te voy a azotarte de frente a un duro Dale pa' que yo estoy sin seguro Tú estás bien fuerte y eso no lo duro Dale pa' que yo estoy sin seguro Quiero olvidarte mami de lo duro Dale pa' que yo estoy sin seguro Yo soy un tipo que vive de la ventura Estamos en la noche y en la noche hay locura Quiero conmigo que la nota se le suba Que no bailes cangrin, que esto sí es abrazura Chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Dale apúntale, zumba, le suba Chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Dale apúntale, zumba, le suba Tú quieres ver como le meto bien duro Dale pa' que yo estoy sin seguro Te voy a azotarte de frente a un duro Dale pa' que yo estoy sin seguro Tú estás bien fuerte y eso no lo duro Dale pa' que yo estoy sin seguro Quiero olvidarte mami de lo duro Dale pa' que yo estoy sin seguro Chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Dale apúntale, zumba, le suba, le subo Dale pa' que yo estoy sin seguro Chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Dale pa' que yo estoy sin seguro Chambonea, dale chambonea 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 Vámonos Leo ¿Ok? Si la mesa viera con quien se viera Dime, 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 dime No, 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 no El techo, lo tengo la solución pa' tu despacho, mira pa' el techo y buen provecho. Si una vez se quiera, comienza por ti, un marino, pero mi amor, de la que sonista y me da, tu carama, carambita. Si una vez se quiera, comienza por ti, un marino, pero mi amor, de la que sonista y me da, tu carama, carambita. Suavecito hacia abajo, yo arriba, tú debajo, entero, barrio, quiero de cojo, no me fojo, no me trajo. Desde el 98 sigo matando rey de cojo. Es mi que te sienta, se te sienta, tengo compañeros, pa' iré de más sesenta, y más contigo pa' que ya no pague senta. El techo, te venga, no me senta. Cerelo, es el que me queremos, chico, tu mamadero, callejero, a ti está tu mero mero. El balambrón, metiendo en la estación de reggaetón, sepa que le doy tón, chico en el puto, pa' calzón, yo voy a tener en el callejón. Si una vez supiera con quién se fue, un marino, pero mi amor, de la que sonista y me la llevé, tu carama, carambita. Si una vez supiera con quién se fue, un marino, pero mi amor, yo la vi solita y me la llevé, tu carama, carambita. Yo con mi interés y a Guilla, me baila Guilla, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien Guilla. Denle espacio a los refuerzos, el dúo de la historia. Me baila Guilla, me baila Guilla, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien Guilla. Y el Mazatán, con el capitán de Londres. Ella lo vea pegao, 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 y el mago bien apretado. ¿Quién pegao, pegao, pegao? Ella lo vea pegao, 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 y el mago bien apretado. Bien pegao, pegao, pegao. Apréndete, apréndete, apréndete. Si queda me secantes, ella usa, perusa, tu mirada conmigo se cruza, rojo interior, ella ya no usa, se emborracha y se quita la bruja, me encanta, cuando se adapta, cuando siente pasión y se jala por la maranta, linda de noche, linda cuando se levanta, debajo de la manta. Ella lo baila pegado, 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 y el mago bien apretado, bien pegado, 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 ella lo baila pegado, 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 y el mago bien apretado, bien pegado, pegado, pegado. Se le ve, se le ve, por encima se le ve, se le ve, que te vuelve loca bailando conmigo nena, yo lo sé, yo lo sé, se le ve, se le ve, por encima se le ve, se le ve, que te vuelve loca bailando conmigo nena, yo lo sé, yo lo sé. Se le ve de lejito el tani, con antica de los almani, matando en el party, con mi música ella mueve el purani, muy bien apretado, se le ve rodeando el área como Guaraguá, con su tumbao, el pito rojo y chachete el colpao, no sabe ni afuenteando con los ranqueao, acaramelao, ella lo baila pegado, 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 y el mago bien apretado, bien pegado, pegado, pegado. Ella lo baila pegado, 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 y el mago bien apretado, bien pegado, pegado, pegado. Ella me modela Guilla, me baila Guilla, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien Guilla, bien maquilla, me desoriento cuando ella me toca ahí. Ella me modela Guilla, me baila Guilla, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien Guilla, bien maquilla, me desoriento cuando ella me toca ahí. Acércate a mí, un poquito, me quiero sentir, dame un cantito, acércate, te necesito, Quiero contigo, bailar pegado, bailando, la toque, y ella se dejó. Me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 bailando la toque Y de acá se dejó Me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam Se le marca el patín de victoria, demonia, me mata tu colonia Quieren hacerte una ceremonia, quien, quien, el tubo de mi historia Eléctrica, supersónica, monica, tu eres la mujer crónica Púnica, la abeja atómica, electrónica, electrónica Me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, bailando la toque Y de acá se dejó Me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 bailando la toque Morena, a mí te encanta la rumba Tú lo que quieres es una tumba Si eres brava de ese mundo Toma y el front te tumba Buenas noches con Mayego, su compa El que le va a dar el fly, modelo mental Y yo solo vine a decirle que con usted ya no va Cuando lo quieres un él Acércate a mí, un poquito Quiero sentir, dame un caldito Acércate, te necesito Quiero contigo, bailar pegadito Bailando la toque, diré que se dejó Me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 bailando la toque Y de acá se dejó Me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 W, esto es mi писante con Jamel, Lulisul, Joker, cause baby dois Oye, te trate de competir con los que nos damos Dale, 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 dale. Oite, campata encima, dale, 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 dale. Pate encima, dale, 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 dale. Tengo chico, somi tumbao, estoy quillao porque estoy probao, reggaeton sazonao, doble Uy, llegale pasando rezado, coge el underground, down, pa' que tu gata mueve el caos. Sigo desvelado, la noche es virado, y mi gata pidiéndome. Tabla, 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 esa gata pide tabla, ay, dale tabla, 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 y mi gata pidiéndome. Tabla, 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 esa gata pide tabla, ay, dale tabla, 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 tabla. Bata, tabla, 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 tabla. Bata encima, dale duro más, dale duro más, dale, dale duro más. Tengo el 4x4 de tu casa que pasa, tu eres un hombre somasa. Todos los días acerita con la grasa Doble U con calabaza Avanza y arrasa Del café dos tazas Si eres bravo amenaza Dale calladita pa' la terraza Deja en este puerro de raza Que te va a dar Tabla, tabla, tabla Esa gata pide tabla Hey dale tabla, tabla, tabla Y mi gata pidiéndome Tabla, tabla, tabla Y mi gata pide tabla Tabla, tabla, tabla Y mi gata pidiéndome Tepate encima, dale duro más Dale duro más, dale dale duro más Tepate encima, dale duro más Dale duro más, dale dale duro más Tepate encima, dale duro más Dale duro más, dale dale duro más Tepate encima, dale duro más Dale duro más, dale dale duro más Mírala bien, ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién A esa tú le suelte el pelo y se lo jala también Pero mírala bien, pero mírala bien Ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién ¿Quién colotea? ¿Con quién coquetea? ¿Con quién sandunguea? ¿Con quién? Oye para mí, yo que tú Mírala bien, esa gata hipnotiza, ella te hechiza Cuando la disco pisa, se combina el pantalón con la camisa Niña postiza y el pelo se le enrisa A veces, ella quiere que la bese, ahí es que el cuisin se crece Que jodón, dole duro, seis veces, dile ya es lo que le enloquece Que la toque, que la ve, que la guay, no le va a importar Que la toque, que la ve, que la guay, ella fácil se va Mírala bien, ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién ¿Con quién coquetea? ¿Con quién coquetea? ¿Con quién sangunguea? ¿Con quién? Que la toque, que la ve, que la guay, no le va a importar Que la toque, que la ve, que la guay, ella fácil se va Que la toque, que la ve, que la guay, ella no le importa lo que le digan Que la guay, ella no le importa lo que le digan Que la guay, ella no le importa lo que le digan Ninguna de seco outdoor llamado perre ¡Toma! ¡Puro, puro! Estás eléctrica, ven, demuéstrame tu técnica, estás eléctrica ¡Toma! Ven, demuéstrame tu técnica, estás eléctrica ¡Puro, puro! Ven, demuéstrame tu técnica, estás eléctrica Ven, demuéstrame tu técnica ¡Toma! Eléctrica que no es ninguna, solo con metuna No hay que ponerle una volcuna Ella se monta en tribuna, como ella ninguna Sus ojos son colores, se intentan Su pelo y él, la ropa de Chanel Yo te voy a envolver Ahora soy él, que yo te invito a un cóctel Te ando, le gustó el mundo a joder Sé que estás buscando esta noche, San Dundé Oye, déjate y a ver por qué hacer Dice tu mirada que mi después teo Nada lo detienes, siéntete el cebo ¡Súper, llame! Tú estás eléctrica Ven, demuéstrame tu técnica Tú estás eléctrica Ven, demuéstrame tu técnica Eléctrica Eléctrica Ven, demuéstrame tu técnica Con esa técnica no gana ninguna Se queda en lujuria, que prenda la furia Ella se cree pues que ande en la suya Su mando me voy a caminar la segura Con su amiga tengo todo el respaldo Voy con un tardo para darle en el blanco No ha caído desde el viernes pasado Me muere un trampo, estaba jodulando Entra el cuarto Cierra el volumen al radio Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao Métele caliente Cuando te miras al espejo Dime cómo te sientes El after party lo montamos en el motel Y ya Métele caliente Métele caliente Métele caliente El after party lo montamos en el motel Bienvenida a cinco letras Soy de la musa La música en tu lusa Me voy a enseñar como el calor Pa' si se usa Una rusa Que te ponga confusa Esa es mi cara La asesina me tatusa Me ponen aves Tú no sabes Llego hasta donde llega ese tatuaje Me ponen mal La ponen a pensar No sé qué puede pasar Baby, deja hacer tu modenaje Callao Métele caliente Cuando te miras al espejo Dime cómo te sientes El after party lo montamos en el motel Y ya Métele caliente Métele caliente Métele caliente El after party lo montamos en el motel Te tocaste ahora más Amárrate el pelo Datea, satea Trépate de encima Haz lo que sea Ponte más agresiva Pa' que vea Hay que tener control Pa' que no lo crea Trámate en la cama Con los tacos puestos Si tú estás de tu campo Yo estoy dispuesto Créate conmigo No pongas pretexto Será fácil Solo sigue el procedimiento Dale, búscame Debajo de la brisa La brisa Me avisa Que usted viene deprisa Pero lento, lento Puro de momento Tenemos ocho horas de entretenimiento Entra el cuarto Y se ve en el volumen al diario Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao Métele caliente Cuando te miras a los pies Tú ve cómo te sientes El after party lo montamos en el hotel Y ya Métele caliente Métele caliente Métele caliente El after party lo montamos en el hotel Métele caliente Vengan, vengan, ay dale suelta, quiero ver que tú estés bien envuelta Con la música te volcan en la lenta, para pelear mujeres siempre se le inventan Yo las pongo revueltas, ay dale suelta, quiero ver que tú estés bien envuelta Con la música te volcan en la lenta, para pelear mujeres siempre se le inventan Yo las pongo revueltas, mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre Y dale, prepárense pa'l perreo, vengan, vengan, mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre Y dale, prepárense pa'l perreo, vengan, vengan Si la chica, si la chica, si la chica, si la chica, si la chica se jura, conmigo se va a janguear Si se pone timida, pa' ningún lado que tú vas, pégate, pégate que te voy a azotar Con el tra, con el qué, con el tra, tra, tra Si la chica baila, que no se me caiga, que su amiga traiga, para más certearla Mueve duro, mueve duro, que te voy a azotar Con el tra, con el qué, con el tra, tra, tra Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre Y dale, prepárense pa'l perreo, vengan, vengan Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre Y dale, prepárense pa'l perreo, vengan, vengan Y dale, con el tra, 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 finales Con el tra, con el tra, finales Pégate, 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 finales Tra, 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 finales Mueve duro, mueve duro, tú aquí Y dale, amor, tranquila Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre Y dale, prepárense pa'l perreo, vengan, vengan Ay, dale, suelta Quiero ver que tus pies bien envueltas Con la música te volcan en la lenta Para pelear mujeres siempre se le intentan Yo las pongo revueltas Yo las pongo revueltas Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre Y dale, prepárense pa'l perreo, vengan, vengan Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre Y dale, prepárense pa'l perreo, vengan, vengan Si la chica, si la chica, si la chica, si la chica, si la chica se fuga Conmigo se va a janguear Si se pone timida, pa' ningún lado que tú vas Pégate, pégate que te voy a azotar Con el tra, con el pie, con el tra, tra, tra Si la chica, si la chica, si la chica baila, que no se me caiga Que su amiga traiga, para más certearla Mueve duro, mueve duro, que te voy a hacer cua Con el tra, con el je, con el tra, tra, tra Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre Y dale, prepárense pa'l perreo, vengan, vengan Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre Y dale, prepárense pa'l perreo, vengan, vengan Finale, con el tra, 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 tra Finale, con el tra, con el tra, finales Pégate, 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 finales Tra, 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 finales Mueve duro, mueve duro, coaquinale Amor, tranquila, finales Con el tra, con el tra, finales Vengan, vengan, vengan Hoy con el mar, duro yo mal Voy a dar mar, ya verás, ya verás Hoy con el mar, duro yo mal Voy a dar mar, porque ya verás, ya verás Martilla, martilla, duro reggaetón Pa' cuidar el martilla Martilla, martilla, duro reggaetón Pa' cuidar el martilla Pa' que entre el clavo El clavo, el clavo Pongo un burro, saque entre el clavo Pa' que entre el clavo El clavo, el clavo Pongo un burro, saque entre el clavo Tú quieres que te metas y duro Te castigas y te garrumpas y duro Pero tú sabes que me encanta la manera Que tu chino conmigo y se dale pa' mi duro Si tú quieres que te metas y duro Te castigas y te garrumpas y duro Tú sabes que me encanta la manera Que tú chino conmigo y se dale, dale duro Reggaetón puro Pa' todas las girlies que saben quién es O a ti, Lenzo es el duro Con ritmo propio y seguro En esto no me gana ninguno Esto que es bailando Agarrando Arimando Azotando Dale Johnny, sigue martillando Esto que es bailando Agarrando Arimando Azotando Dale Johnny, sigue martillando Martilla, martilla Duro reggaetón puro Pilar en la artilla Martilla, martilla Duro reggaetón puro Pilar en la artilla Hasta que entre el clavo El clavo El bujubinga Hasta que entre el clavo Hasta que entre el clavo El clavo, el mundo es el que entre el clavo Tú quieres que te metas y duro, que te cae que te rompa el muro Pero tú sabes que me encanta la manera que tú tienes cuando dice dale papi duro Tú quieres que te metas y duro, que te cae que te rompa el muro Pero tú sabes que me encanta la manera que tú tienes cuando dice dale dale duro Duro a martillazo puro, hoy rompemos la pared, eso no lo dudo y le aseguro Hoy me portaré bien rudo, usted tranquilando, maja, el regazo apuro Que estoy bailando, agarrando, arrimando, asustando Dale yone sigue martillando Esto es bailando, agarrando, arrimando, asustando Dale yone sigue martillando Martilla, martilla, duro reggaeton pa pilar el martilla Martilla, martilla, duro reggaeton pa pilar el martilla Saque entre el clavo, el clavo Sigue entre el clavo, el clavo Sigue entre el clavo Esto es lo que traigo mami, toma, ajá, ajá Y si tú quieres mamboteo te voy a dar Así que toma guantito, ajá, ajá Tírame la verdina o la roja Esto es lo que traigo mami, toma, ajá, ajá Y si tú quieres mamboteo te voy a dar Así que toma guantito, ajá, ajá Mírame la verdina o la roja Entonces chinguere, chingale, 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 ajá Y se que te gustan los tipos de mos bem caros Pero ten cuidado que andas fuero tú descarados Que te quiere tocar, que te quiere besar Y por el patio a medianoche se te quiere SAL Ese soy yo, tranquila muchacha, estando protegido con el que no te empacha Hablando bien, tú si me cachas, en el 2008 venimos con buena racha Bailando baracha, bailando baracha, llevo un poco de lo mismo si te agacha Y si te hacha, te descaja tu poquita racha, soy my boo, el que lo jopaca Todo lo que traigo mami toma, ajá, ajá, y si vos quieres mamboteo te voy a dar Así que toma guantitoa, ajá, ajá, tírame la verdín o la roja Esto es lo que traigo mami toma, ajá, ajá, y si tú quieres mamboteo te voy a dar Así que toma guantitoa, ajá, ajá, tírame la verdín o la roja Entonces chingale, 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 ajá Entonces chingale, 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 chingale Si no están los dos locos, chavalos y el mal creados Los que a la cruz me dejan, pero no, no, no caos Si quiero un poco de clase, yo con esto te graduados Así que no te guíguen a que tú eres templado Si para llegar a mi nivel, tienes que recorrer Año luz para poder tener este poder Si para llegar a mi nivel, tienes que recorrer Año luz para poder tener este poder, de poder Esto es lo que traigo, mami, toma, ajá, ajá Y si tú quieres mamboteo, te voy a dar Así que toma, aguante y coja, ajá, ajá Tírame la verdina o la roja Esto es lo que traigo, mami, esto es lo que traigo, mami Esto es lo que traigo, mami, toma, ajá, ajá Y si tú quieres mamboteo, te voy a dar Así que toma, aguante y coja, ajá, ajá Tírame la verdina o la roja Entonces chingale, chingale, chingale Entonces chingale, chingale, chingale Oye, la verdad del caso es que esto es una chingadera Pa' que te pongas a chingar Y eso es así ¿Oíste? Entonces chingale, 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 chingale ¿Dónde está lo que fuma marihuana? Pa' que te lo comas con ple 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 Trépate, mami, trépate, trépate pa' acá Yo quiero atacar Y de tu cuerpo, mamacita, yo quiero probar Y revolcarte en el chava como un huracán Es que es verdad que tu figura a mí me pone mal Y te quiero azotar, es que era sensacional Gata de calle peligrosa, una atracción fatal Y tengo preparado para ti una cenar Es que en esto del peleo soy un potencial Y vengo a matar Entonces dime mujer, lo que quieras comer Voy a llevarte pa' mi casa y enseñarte el buffet Una respuesta positiva, de tremenda diva Pa' que se te vea encima Entonces dime mujer, lo que quieras comer Voy a llevarte pa' mi casa y enseñarte el buffet Una respuesta positiva, de tremenda diva Pa' que se te vea encima En la mañana el pobre hombre ya se va a trabajar Ya como él sale, toque, toque por la puerta De atrás y sale bien cari pelada Ella abrirle la puerta diciéndole al mozo Ay mi amor casi no llega Pase, me siga Recuérdese un rato porque hoy le vamos a dar De seguida hasta las cuatro Entra doncega, se acuesta y se relaja Y ella baila, lleva el desayuno en la cama Diciéndole Papi, donde quiero para mi Y el desgraciado de tu marido Que se muere sin ser Enciende en el estereo y suena indagro del fiti Y ella muy sensual y pesa a hacerle string Y moviendo este trasero con mucha sensación Diciéndole al mozo Papi, arrancame el calzón El malvado emocionado Baile, muerde la cadera Y ella, él le dice Esto es tuyo cuando quieras Y que coja, toque, jale, chumpe Porque esto es tuyo papi Para que te lo disfrutes Después de estar caliente Empieza la acción Y eso allá volaba El bracer y el calzón Y ella le decía Ay que rico mi amor Por eso es que tengo a mi marido de cabrón Hágale papito Dale sin parar Dale como a perro Que me paso a llegar Así que hágale papito Dale sin parar Dale como a perro Que me paso a llegar Dale, dale, dale Dale papi Dale, dale, dale papi Dale, dale, dale Dale papi Dale, dale, dale Mételo papi Mételo Mételo papi Mételo papi Mételo Mételo papi Hermosona fue cogiendo De adelante para atrás Y ella le decía Usted no se vaya a bajar Continúe papito Porque eso sí es que pida Dame como a raza Dame duro sin medida No pares papito Porque esto es bendecido Y si viene tu marido Pues lo hago con el maldecido El tipo se encalizó Y le daba como a Munra Y ella bien arrecha Le decía Papi, hurra Que rico Que bueno y sabroso Que hace eso Esa sí es la vida Que en verdad yo me merezco Son las cuatro de la tarde Y doncega ya se va Y ella va y le dice Mañana me arrugará Que yo lo estaré esperando El pepidor y brasilera Pa' que usted me devore Papi como una fiera Pa' que hagamos cosas nuevas Que no se han inventado Y que usted me dé tan duro Como a un violín prendado Después de despedirse Ella empieza a cocinar Y eso hacía los oficios Como si ya fuera un plan A las seis de la tarde Ya todo estaba listo Y esperando al marido Pa' recibirlo con picos Llega el pobrecito Muy rendido Y a Zarao Y ella le pregunta Ay mi vida está cansado Espérate papito Ya le traigo un uve mora Y el marido piensa Y dice Esta mujer si que me adoro Y mientras va a la cocina Ella va refugnando Diciendo Este maldito loco Ya salí matando Lo odio, lo detesto Y quiero que se muera Pa' que mi otro hombre Me devore cuando quiera Ay si fuera mi mozito Quien estuviera aquí De seguro Yo sería la mujer más feliz Ya le sirve la comida Y le lleva en el cesto Y en la mente va diciendo Y no mataste con un hueso Ay mañana que venga mi mozo Y que le haga Y que a mi me dé tan duro Hasta que me dé por privada Y eso es Hágale papito Dele sin parar Dele como a perro Que mi esposo va a llegar Así que hágale papito Dele sin parar Dele como a perro Que mi esposo va a llegar Dele, 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 dele Dele papi Dele, dele, dele Papi Dele, dele, dele Dele papi Dele, dele, dele Mételo papi Mételo Mételo papi Mételo papi Mételo Mételo papi Él empieza a comer Y lo hace muy ligero Y mirando a su esposa Le dice Cuánto te quiero Yo no puedo imaginarme La brillante a mi lado Yo te quiero agradecer Porque tú te enseñas a madre Y no te importa Lo que digan Aunque piensen los demás Solo sé que va a amarme Mami hasta la eternidad Y ella lo queda mirando Muy sensual apasionada Y se le ríe en la cara Como una gran carcajada Diciéndole a la mente Chulo, pendejo, cabrón, baboso Al único que quiero De verdad es a mi mozo Así que chulo, pendejo, cabrón, baboso Al único que quiero De verdad es a mi mozo Y en la mente ya le dice Este cabrón nada sospecha Que lo quemo por aquí Que lo quemo por allá Como él no sabe nada Siempre el ojo ya quema Que lo quemo por aquí Que lo quemo por allá Como él no sabe nada Siempre el ojo ya quema Y esto dijo mi abuelita Que lo quemo por allá Me voy a contar Una historia que pasó Que fue junto a un padre mal Una chica de descarrió Ella era Micaela Una chica sincera En el colegio A su casa Y no la habían en arretera Pero sus padres de nada La regañaban Si la pillan en la puerta Allí mismo la gritaban Y ella entraba Llorando a esa copa Porque se ponía triste Y se sentía muy sola Y así poco a poco El tiempo fue faltando Micaela con 18 años Ya se había graduado Y ella seguía Viseos en su casa Porque ella siempre fue Una humilde muchacha Pero un día Micaela Se enfermó De dolores de cabeza Y no se más Que le dio El padre preocupado Preguntó ¿Qué te pasa? Yo te veo Mi madre llamaré a la ambulancia Llegó al hospital La adentraron por urgencia El doctor le decía Mamacita Te pacientes Ya vamos a llegar Yo te voy a cuidar Que de todo eso vale Yo te voy a sanar Micaela enferma Enferma de amor Le dice a su papá Que la lleve al doctor Micaela enferma Enferma de amor Le dice a su papá Que la lleve al doctor El doctor le pone la mano en la cabeza Micaela dice Por ahí no se empieza El doctor le pone la mano en la frente Micaela dice Por ahí no se siente El doctor le mete la lengua en el oído Micaela dice Ay que rico es la prohibido El doctor le da un beso en la mejilla Micaela dice Ay me hace conquillo El doctor le da un beso en la bombita Micaela dice Ay me pica la cosita El doctor empieza a besar la delincuita Micaela dice Porque estoy comadita El doctor le da otro beso en el cuello Micaela dice Ay que hombre con pelo El doctor empieza a besar la suavecito Micaela dice Ay que pica el gallito Micaela enferma Enferma de amor Le dice a su papá Que la lleve al doctor Micaela enferma Enferma de amor Le dice a su papá Que la lleve al doctor El doctor le pone la mano en el pecho Micaela dice Por ahí no se empieza El doctor le pone la mano en los senos Micaela dice Por ahí más o menos El doctor le pone la mano en las tetas Micaela dice Apuré porque me lo hagan El doctor empieza a chuparle en los pezones Micaela dice Los piquitos de calzón El doctor empieza a acariciarle la espalda Micaela dice Los piquitos de la espalda El doctor empieza a estujarle las caderas Micaela dice Ay que da mucha ruchera El doctor le pone la mano en el trasero Micaela dice Ay no aguanto el desespero El doctor la besa La toca y le pita Micaela dice Ay me pica, me pica Micaela enferma Enferma de amor Le dice a su papá Que la lleve al doctor Micaela enferma Enferma de amor Le dice a su papá Que la lleve al doctor El sobreviviente El sobreviviente Papi dame uno Daddy Yankee Daddy Yankee Yankee Yo no Ya me pico pidiendo que le funde el foco Se ahogo papi, se ahogo Ella se lave si con limón la toco Se ahogo papi, se ahogo La le gusta buscando que le funde el foco Se ahogo papi, se ahogo Ella se lave si con limón la toco Se ahogo papi, se ahogo Dale más shorty, ya activa tu el story Papi quien tú eres Daddy Daddy, money money El flow maquila y rompe bocina Esa sopa de enbolla, chima la cocina Bum bum, suena el sabor pa' la nena Lo que es que le suelta la crema de avena Ella está aquí siempre que rompe la avena Sabe que el último no suena W No vive tu ploma que te he hecho bajito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Que eres el feliz, yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Mami ven y quédate mi caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Que eres el feliz, yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito La le gusta buscando que le funde el foco Se ahogo papi, se ahogo Ella se lave si con limón la toco Se ahogo papi, se ahogo La le gusta sopidiendo que le funde el foco Se ahogo papi, se ahogo Ella se lave si con limón la toco Se ahogo papi, se ahogo Precisamente te estaba llamando a un nuevo perrear Hoy, no voy a necesitar Hoy te voy a machucar Y si te vuelves no, yo te voy a dar Es cuestión de vacilar Es cuestión de vacilar Es cuestión de vacilar Bailando yo te voy a besar y el coco se activa o con el shaker de bullear. Mami ven y trámpate en el caballito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Quien querés salir y ver yo quiero un cantito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Mami ven y trámpate en mi caballito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Vente a salir y ver yo quiero un cantito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Dale mambo, dale mambo. Son cosas que pasan en el barrio fino. Esta noche contigo la pasé bien. Pero yo me enteré que te debes a alguien. Y tú fallaste, pero ya es tarde. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Es una asesina. Ella conlleva la medicina engañadora. Que tengo el vi que domina. Una abusadora. Ella como sabe te devorí. Si no tienes experiencia te enamoras. Una especialista. A la que te ponga ya la vista. Malas hechiceras. Uno mensurista. Que sea maliciosa. Yo que la planté como una diosa me engañó. Y ahora me llama como loca. Ya. Presea. Dale. Presea. Si ya no estamos juntos. La mujer me garpea. Mami. Presea. Dale. Presea. No dejes pa' mañana. No dejes pa' mañana. No dejes pa' mañana. No dejes que te lo llevo. Presea. Presea. Ahora estás nerviosa porque otra me desea. Esa noche contigo la pasé bien. Pero yo me enteré que te debes a nadie. Ye. Y tu. Fallaste. Pero. Es tarde. Y tu. Fallaste. Pero. Es tarde. Lo que paso. Paso. Entre tu y yo. Lo que paso. Paso. Entre tu y yo. Lo que paso. Lo que pasó, pasó, entre tú y yo, lo que pasó, pasó, entre tú y yo. Pesea, dale, pesea, si ya no estamos con otra mujer me jartea, mami. Pesea, dale, pesea, que pocos son los indes, mucha india en la aldea. Pesea, dale, pesea, no dejes pa' mañana, no debes que te lo llevo, mami. Pesea, dale, pesea, ahora tú te levantas porque otra me desea. Dile, yo estaba aquí, tírala. Deventa, deventa, pero una deventa, deventa, deventa. Ya tú me conoces, llego tú de mente, vamos a jugar de una forma diferente. Ponte tu de espalda y la mano para el frente. Deja lo que, deja lo que, deja lo que entre, deja lo que entre, deja lo que entre. Deja lo que, deja lo que, deja lo que entre. Ponte tu de espalda y la mano para el frente. Deja lo que, deja lo que, deja lo que entre. Deja lo que entre, deja lo que entre. Deja lo que, deja lo que, deja lo que entre. Ponte tu de espalda y la mano para el frente. Deja lo que, deja lo que, deja lo que entre. Mami, no me mientas, pero una deventa. No me hagas papeles, mami, yo sé que te inventas. Tú dices que no, pero yo sé que te entras. No te hagas la dura si tú sabes que te entras. Vamos a jugar de una forma diferente. Ya tú me conoces, ve, ya llego tú de mente. Ponte tu de espalda y la mano para el frente. Y déjalo, déjalo, déjalo que entre. Deja lo que, deja lo que, deja lo que, deja lo que entre. Deja lo que, deja lo que, deja lo que entre. Deja lo que, deja lo que, deja lo que entre. Ponte tu de espalda y la mano para el frente. Deja lo que, deja lo que, deja lo que entre. R.D. Maravilla, el original, multistudio, DJ T, Chileagua, Big Maker Estudio. Sigo el pum pum, agresivo loco que no le patina, vámonos nenas pa' la esquina, un real dance adelantao, siempre camina, 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 camina con letra excesiva. El pum pum, agresivo loco que no le patina, vámonos nenas pa' la esquina, un real dance adelantao, siempre camina, 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 camina con letra excesiva. Sonamos el paso en mi coche, el pot de mi movilita, un cruel escote, ese perfume de marca de nacional que debajo de tu falda me hace excitar. Llegó el pum pum, cargado de adrenalina desde China, otro estilo, la misma letra asesina, buscando nenas que en la cama sean agresivas, que sean dirty, que sean chicas. Ella me tiene loco, loco, en mi cama la coloco, el orgullo se lo toco, dice que estoy mal del coco, pero va pa' encima en el sofá, en la cocina, bang, bang, medicina, se le moja con saliva. Ella me tiene loco, 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 y no la conozco. Loco, 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 y no la conozco. El pum pum, agresivo loco que no le patina, vámonos nenas pa' la esquina, un real dance adelantao, siempre camina, 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 camina con letra excesiva. El pum pum, agresivo loco que no le patina, vámonos nenas pa' la esquina, Real dance da adelantao, siempre camina, 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 camina con letra excesiva Vamos pa' la esquina, no seas mala, quiero ver la parte donde termina tu espalda Ven chica fina, usted me fascina, quiero que la cama de esta noche seas mía Vamos a entrenar de una forma diferente, vamos a jugar como juegan los dementes Ponte ella encima y agárrate bien fuerte, hagamos el amor como los extraterrestres Ella me tiene loco loco, en mi cama la coloco, el orgullo se lo toco, dice que estoy mal del coco Pero va pa' encima en el sofá, en la cocina, bang bang medicina, se le moja con saliva Me tiene loco 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 y no la conoce Loco 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 y no la conoce Ella me tiene loco loco en mi cama la coloco, dice que estoy mal del coco Pero wow, pa' encima en el sofá, en la cocina, bang, bang, medicina, se le mueva con salir, ba' Blocktree.com. Yo quiero que ella lo guarda, desbarata la vida mata. Esa fulana se destaca y con su flow ataca, impacta. Sea bajita o sea alta, su movimiento es criminal. Dile original y nada le falta. Nena, te habla RD, me gusta mucho, morena. Que ella me dice que le siria, que respete, que respete. Y que no lo pide ni por un segundo. Nena, tú disculpa mi atrevimiento, pero esta noche. Déjate lo hundo, te lo hundo. Déjate lo hundo, te lo hundo. Déjate lo hundo, te lo hundo. Tú te pones bruta y yo me pongo bruto. Déjate lo hundo, te lo hundo. Déjate lo hundo, te lo hundo. Déjate lo hundo, te lo hundo. Tú te pones bruta y yo me pongo bruto. Déjate lo hundo, te lo hundo. Esta noche no es normal, va a ser espectacular. Me lo dio en un mensaje subliminal. Ella quiere que le meta, que la someta, que la agarre y que le dé un besito en la teto. Jugaremos, subimos y bajamos, estaremos en avión, romperemos un camión, sudaremos como lo hacen los caballos. Si tú te vienes, yo me desmayo. Esta noche yo te doy zapallo. Ay papi. Te hace la dura, pero yo sé que te gusta. Tú lo quieres, pero no te atreves, tú, tú lo quieres, pero no te atreves. Te hace la dura, pero yo sé que te gusta. Tú lo quieres, pero no te atreves, tú lo quieres, pero no te atreves. Déjate lo hundo, te lo hundo Déjate lo hundo, te lo hundo Tú te pones bruta y yo me pongo bruto Déjate lo hundo, te lo hundo Déjate lo hundo, te lo hundo Déjate lo hundo, te lo hundo Tú te pones bruta y yo me pongo bruto Déjate lo hundo, te lo hundo Oye morena, no tengas pena Que lo haremos en la arena Déjate llevar por esta plena, mi nena Donde volarán tus sentidos Y yo romperé tu vestido, vestido morao Que me encantó, no es relao A media pierna, dale, dale, dale a tabao Tiene volao, acelerao Y perdo per triple activao Tú te haces la dura, pero yo sé que te gusta Tú te haces la dura, pero yo sé que te gusta Tú lo quieres, pero no te atreves Tú lo quieres, pero no te atreves You ready? Oh, oh, me quiere besar Yo que la puse mal Oh, oh, la quiero tocar Yo que la puse mal Y si ella baila reggaeton, ponga la motivación Dale aguanta, chica aguanta Y si ella baila reggaeton, ponga la motivación Dale aguanta, chica aguanta You ready? Don't let me, don't let me Yo que la puse mal Don't let me, don't let me Yo que la puse mal Ready? Oh, oh, ah, como de ser Un par de besitos, nene, mi amor Deja el camuflao, a como de ser me traje Y acarre el flash, soy flash Al camino, al camino, al camino, al otro No se preocupe, enseguida ya supe Si a nadie la supe, si se cuenta mal El de la tupe, le acoge el dedo Oh, oh, me quiere besar Yo que la puse mal Oh, oh, la quiero tocar Yo que la puse mal Y si ella baila reggaeton, ponga la motivación Dale aguanta, chica aguanta Y si ella baila reggaeton, ponga la motivación Dale aguanta, chica aguanta I'm too many Y el cielo no te pone siempre que te quede un beso, ¿cuánto vale eso? Un beso, oh oh, me pongo traveso cuando ponía y otro peso, deja la picha a él y dame eso Oh oh, me quiere besar, vio que la puse mal, oh oh, la quiero tocar, vio que la puse mal Y se llama en la reggaeton, ponganle motivación, dale aguanta, chica aguanta Y se llama en la reggaeton, ponganle motivación, dale aguanta, chica aguanta Yo que la puse mal, yo que la puse mal Nada, Udia, y grábame, yo no te voy a entrar con el estudio, prende esta vaina, ahora Esta es la segunda, y estamos con mezca, y le caí, la nueva amenaza en la música La reggaeton se le da un bus, vamos a ir en la música Una reggaeton se le da un bus, es el seguro, es el seguro, es el seguro, es el seguro y los de los diversos, los de los diversos no se le da un bus, no se le da un bus Ella es una killer. Ella usa falda sin falta y es una fresh, fresh. Mucho maquillaje, mucho jelly, mucho brillo. Ella dona Philly, hasta mira con las tetes. Le encanta la pali y le aperto su receta. Ella cabecea a los tilos talibana. Le mete al pipi, pero prefiere pangola. Se pasa en la disco, suelta toto a los whippies. Le quita los gatos, gato vista a sus amigas. Ella se pasa como un combo de bandillera. Eso significa que ella es una guerrillera. No rompe la biblioteca. Ya yo estoy desesperado ya. Y no, no puedo esperar. Así que dame, dame, dame de esa. Que esto es la guama chuca. Tú me lo tienes parado. Y no es el corazón de vela. Contigo es solo para bajar el queso. ¡Nuele! Yo no cantimaba. Yo me montaba y montaba. en el auto que fue. Desde chiquita hasta en cuero. Cuando te aprendiste tanta bella que mi mamá sin caba donde quiero. Déjame chuliarte, déjame chuliarte. Hombre no quiere pirarme como media. Déjame chuliarte, déjame chuliarte. Tan fina y tan rica y eres en garampleteo. Déjame chuliarte, déjame chuliarte. Hombre no quiere pirarme como media. Déjame chuliarte, déjame chuliarte. Tan riquita y tan dura y eres en garampleteo. No sé cómo ella aquí entró, ella es una shorty. Su golpe y maquillaje te envolvió, pero es una shorty. Con su movimiento impresionó, siendo una shorty. Ella no habla mucho, cuidado con la espina de esta rosa. Hey shorty, dime la verdad cuál es tu edad. Hey shorty, dime la verdad. Hey shorty, dime la verdad cuál es tu edad. Hey shorty, me haga maldad. Ella no se despía, se enfoca en su flow. No quiere que la compare, que rompe esquina, que rompe calle. Le envidian, su rápida acción. No quiere que la compare, que rompe esquina, que rompe calle. Ella no se despía, se enfoca en su flow. No quiere que la compare, que rompe esquina, que rompe calle. Ella es una shorty, su maquillaje, la difusa en su body. Tienta. Ella luce salvaje, de veterana en su flow y su body. Tienta. Luce fina con sus trajes y con sus tacos. Vive la película de conquistar un caco. Yo sé que si me le pego a ella la son un saco. Ella es una shorty pa' de cortedad. Hey shorty, dime la verdad cuál es tu edad. Hey shorty, dime la verdad cuál es tu edad. Yo sé que hay una shorty y me haga maldad. Ella no se despía, se enfoca en su flow. No quiere que la compare, que rompe esquina, que rompe calle. Le envidian, su rápida acción. No quiere que la compare, que rompe esquina, que rompe calle. Le envidian, su rápida acción. No quiere que la compare, que rompe esquina, que rompe calle. No puedo enamorarme de usted, porque no me conviene Me la quiero comer, pero no me conviene No puedo enamorarme de usted, porque no me conviene Me la quiero comer, pero no me conviene A la quiero comer Y de la viento, de mi revoque Má, hecha pa' acá, ya tengo una sorpresa, te la voy a dar Número, déjame ver, tu cuerpo subando, tu mirada me está provocando Hay algo que se pide a tu alma, yo quisiera ver, tu cuerpo subando Tu mirada me está provocando, hay algo que se pide a tu alma Dale más, porque tú quieres más, que te hagan por el bebé y que estás otra en por letrale Y digo dale más, porque tú quieres más, que te hagan por el bebé y que estás otra en por letrale Hacemos un feliz day chilling en la barra, observando cuál será mi próxima expresa para escoger. Que tú quieres que te azote, déjate en la cama, en el suelo, toda la noche hasta el amanecer. Siempre activa el satélite, déjame cogerte la señal, mami, dójate, si no solo provocame, enséñame de tu destreza. Sexología combinado con mi bellaquera. Echa pa' acá, que tiene la sorpresa, que la va a apoyar a la mujer, déjame ver. Yo quisiera ver, yo puedo emocionando, tu mirada me estás provocando. Hay algo que de ti me estás provocando más, ella es de esas que le gusta el marco, se quita la ropa perdando. Conmigo se envuelve, la vida no resuelve. Ella es de esas que le gusta el marco, se quita la ropa perdando. Conmigo se envuelve, la vida no resuelve. Dímelo, bebé. Echa pa' acá, que te haga yo si tú vas pa' aquí. Dímelo, bebé. Mucho placer por la tragen. Dímelo, bebé. Yo soy mujer. Dímelo, bebé. Vete a pente y vete a verse. Dímelo, bebé. Vete a vocalizar todas partes. Mucho placer voy a darte. Mesalito quiero amarte. Porque la libertad entre ustedes y nosotros es que en nuestra compañía existe lo que se llama ventanilla. Para que la libertad entre ustedes y nosotros es que en nuestra compañía existe lo que Báilame, como se apanece no bailando Báilame, porque la pena se va bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar el regueto Báilemos regueto del lado, al lado, al lado, al lado Báilemos regueto del lado, al lado, al lado, al lado Báilemos regueto del lado, al lado, al lado Báilemos regueto del lado, al lado, al lado, al lado Báilemos regueto del divendro de causa locura Y es cuando la cosa se pone madura No intentes ni pienses que te desnudas Vámonos a hacer travesuras que se nos entiende Vamos a prenderlo en falla Después tiramos bolita de humo como niña Vaya, vaya, vas a hacer la raya Después que me prueben, tú más quieras que me bailes Go mami, baila mami, tú mi mami, yo soy tú Báilame, como se apanece no bailando Báilame, porque la pena se va bailando Báilame que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar de regueto Báilemos regueto del lado, al lado, al lado, al lado Báilemos regueto del lado, al lado, al lado Báilemos regueto Yo sé que yo te vuelvo loca si te toco, yo sé que tú me vuelves loco si me tocas, tú eres la única pa' mí que me rompe el coco, dame un beso de tu boca. Y luego báilame, báilame, tú eres la única que me muerde, no voy yo, no quiero estar con otra, solo tú, me gustas solo tú, ven mami báilame. Dale. Bainemos reggaeton, de lao pa' lao, de lao, de lao, de lao, de lao, bailemos reggaeton, de lao, de lao, bailemos reggaeton. Supra mujer, como siempre, abusando de género. Y con los míos. out. C 60, pass currents, than he forShawn." Yow. Yow. Iow. Yow. Venlo acá. Celeco. Nena que viense, el chico de la nena, tu colorcito de arena morena que bien te ve. Baila matando, se la valla, no fallo, no vengo a playa, por ahí anda broteando. Maldito cuerpo de sirena, copiando todo el arena, con su sol y afronciándose. Maldito fuego por la peña, cuando se hace y se melea, brumina que bien te ve. Nena que bien te ve, dale en vez, nena que bien te ve. Y quiero dar que bien te ve. Tantelizan a un campo, quien de ese cabrón te guille, que en un equi nada brille, por un poco la refrille. Que en un cojaquille vaya todos y martille, y que son de como ella, pa' que el tope le dige. Que sea un caballo que como otra le exille, no quiero un soplatote que le pague los piles, Quiere su machote que la saque y le enfile Y la música es por nari pa' que el party se active Con la funda o el caribe pa' que baile el ampibe Junto a un empaude, por nari no un encribe Mala vida solo una o de bebe, fuda vive Es de preso, taca bombi, de muerto no se consigue En el que viene bebé, tú bailando En el que viene bebé, cuando toca bailar En el que viene bebé, tú bailando En el que viene bebé, tú bailando En el que viene bebé, cuando al pasar En el que viene bebé, en el que viene bebé En el que viene bebé, siente que se le estina En el que viene bebé, no lo que viene bebé En el que viene bebé, el grifo de la nena Dos coloresito canela, borina En el que viene bebé, baila matándose las rayas Nos falla un domingo a calle, murrayando Afroncíambote, nena En el que viene bebé, oye su cuerpo de sirena Compriendo sola y la arena, con su sol y afroncíambote Se agarra pongo con la pena Cuando se se metea, porque en el que viene bebé Nena que viene bebé Nena que bien te bebe, nena que bien te bebe. La primer escenario, el que al junto con el que todo lo pega. Mamá flema, masa, mamá suelta, mamá de gaseguilla que yo sé que está revuelta. Tú quieres que te toquen la cintura completa. Quieres que te baile y quieres que te apela. Ponga la mantena, me ataba, 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 me ataba. Agámate duro cuando vaya con el dedo. Lo único y te �an y tú te muestras notarás. Tu bailando provocas, me pones mal, Quédate aquí bailando conmigo, Tú, bailando provocas, me pones mal Quédate aquí, bailando conmigo Y eres tú la que hace que yo me ponga mal Eres la única persona que yo voy a culpar Para que lo sepa no hace falta un poco Mina, tú eres el motivo de mi tentación Te veo bailando y ya puedo imaginar Como esta noche yo la quiero terminar Cuerpo con cuerpo para sentir calor Cuerpo con cuerpo y así es mucho mejor Tú, bailando provocas, me pones mal Quédate aquí, bailando conmigo Tú, bailando provocas, me pones mal Quédate aquí, bailando conmigo Dale, sigues te moviendo así de arriba pa' abajo Muévete y no pares, que lo que digo no me relajo De verdad los que te dicen tengo un truco único Si te interesa averiguarlo, vete conmigo Bailando, sudando, borracho, loco y envuelto Suelto, lento, así me siento Tú, bailando, sudando, sudando, borracho, loco y envuelto Suelto, lento, así me siento Tú, bailando provocas, me pones mal Quédate aquí, bailando conmigo Quédate aquí, bailando conmigo Tú, bailando provocas, me pones mal Quédate aquí, bailando conmigo Conmigo tú, ay, 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 GOOD Y estan así me enganさん Yo me estoy acá 남me, que me estoy Here, here Here's the firmequillo viene a ver Una noche está a Tu remix, un par de mini Una buena conmigo pero ¡Qué más te lo tenía! Escuchado un poco de Arka, también de La Easy Un par de mujeres pa' matar la bella Tricie whimper j Pump's playing, y allí que es Mas Reedy Y yo llegué a un poco de Chessy Mieddy, ando en el bandidaje como el voltaje, carita y bambino, pégate y hasta salvaje. La noche está pa' un Philly, Chessy Girl, una buena disco, la música un buen DJ. Yo pongo una del Kangri, una de Janely Wilson, una de Gocard, también una de Ibi. La noche está pa' Whippy, fumar Creepy. Ya sé que es la que te quería. Que ponga una Nati de Chintu y Mati. La noche está pa' que ande con la misma rueda. Hacia abajo soy yo. Lo insuperable. Hacia abajo soy yo. De ese marzo de archivo. Hacia abajo soy yo. Ubícate y reconocete. Hacia abajo soy yo. Mata arriba no mire. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. Sencillo. Hacia abajo soy yo. Desde la luna. Hacia abajo soy yo. Por eso te llaman el que habla con los malos. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. Ando en el BM con mi reggaeton full. Y saco la botella en mano por eso rum. Hasta abajo mami te lo estás pidiendo. Esto es lo que la calle hace tiempo estaba pidiendo. Se altera tu cuerpo con la candela. Nos vamos como tú quieras. Máquina gozando un guerra. Estar perreo callejero hasta abajo sin rodillera. Poniéndole sazón hasta el suelo y carayera. A doble el tiempo. Sigue pegándote. Que estoy matándote. Y ya de fin y termina andorotándote. Mujer y vacilo. Alcool y reggaeton. Quiero ver qué tal modela. Súbete en la pasarela. Claro verte la barra tomando la cazón. Más con poca tela. Mujer y vacilo. Alcool y reggaeton. Alcool y reggaeton. Sencillo papi. El jefe. Hacia el tabaco soy yo. Sencillo papi. El ritmo y mundial. Hacia el tabaco soy yo. Lo insuperable. Quítate del medio. Hacia el tabaco soy yo. ¿Te aburrido? Súbete en esta rama. Let's go. La noche está con Philly. Yo te quiero ni una buena disco. La música un buen DJ. Te pongo una del country. Una de Janelle y Wisin. Una tengo calde. También una Davey. La noche está pa' whipping. Fumar creepy. Mientras te la sumo, tú de nubo date un city. Que pongas una Natty de Chinchú y Maldi. Una loca que ande con las mismas no te rami. Hacia el tabaco soy yo. La noche está boom. La noche está boom. Sencillo. Hacia el tabaco soy yo. La noche está boom. Desde la fábrica de los Hexidos. La noche está boom. Hacia el tabaco soy yo. Sencillo papi. El jefe. Hacia el tabaco soy yo. Los insuperables. Los insuperables. El rey. El rey. Hacia el tabaco soy yo. Sencillo papi. La noche está boom. La noche está boom. La noche está boom. Te mire con cálcaras como tú. La noche está boom. El rey. El jefe. La noche está boom. ¡Alfaito! ¡Porque de heces!